Me pintó el viejazo. Es el lunes tierno. Hoy Javier no viene porque no anda bien, pero le mandamos un beso grande, de salud. Después vamos a hablar de muchas cosas. A ver, viste cómo se me juntan. Esto es el Capitanito, un cínico, mentiroso. Encima, esto se cree que somos todos boludos menos él. Él pone la canilla de plástico agarrada a un tacho de agua y le hace creer a los chaqueños que le puso el agua. Y él dice, Satón, pelotudo. No, no, pelotudos son los que te siguen a vos. Nosotros no somos pelotudos y nos damos cuenta que sos un cínico. Igualmente, esta foto que ustedes ven atrás mío, es la foto que nunca van a ver. Nunca vamos a ver a las sororas poner un cartel por la mujer muerta en el Chaco. Nunca vamos a ver a las sororas, las dramáticas, poner un cartel por Claudia Ferro. Nunca vamos a ver a las sororas poner un cartel por la señora que desapareció en el sur, la vecina de Cristina Kirchner, que vio plata. Nunca la vamos a ver a estas mentirosas poner un cartel por alguna mujer desaparecida. Pero con Maldonado, que estaban en la cresta de la obra de Ni Una Palabra, servía. Servía porque aparecían todos. Hoy vi algo bárbaro. La madre de la chica desaparecida en el Chaco, se pusieron pañuelos rosas y globos rosas. Y me parece genial que usen el color rosa para defender a las mujeres. Ya que el verde fue un chamuyo y un fracaso. O sea que el pañuelo verde fue un negociado del Instituto de la Mujer que costó miles de millones de pesos a los argentinos para inútiles, para ñoquis. Qué suerte que haya pañuelos rosas. Es más, rosas sí me lo pongo en la muñeca. Rosas sí defiendo los ideales. Porque todos sabíamos que el pañuelo verde fue la SS de Cristina Kirchner. Que cuando trabajamos en los medios todos te dicen, ojo que este es pañuelito verde y te va a hacer quilombo. Porque andaban ratoneando dentro de los medios con la excusa de defender a la mujer buscando contra quién podían ir. Estoy muy feliz que aparezcan los pañuelos rosas. Y ojalá aparezcan en Buenos Aires para buscar a las mujeres desaparecidas los pañuelos rosas. También estoy muy feliz que nos demos cuenta de lo inútiles que fueron los pañuelos verdes. Que nos dimos cuenta de lo mentirosos que fueron los pañuelos verdes. Que nos demos cuenta de que los pañuelos verdes cuando terminaron con el aborto y la merca marihuana libre, aborto libre la desaparición de las mujeres le chupó un huevo. La muerte de cantidad de mujeres humildes que mueren todos los días en las villas golpeadas, enterradas en el fondo de la casa desaparecidas. Evidentemente en estos años de 12 de Cristina y 5, 4 de Alberto hicieron mucha plata. Conozco muchas sororas que hasta tuvieron el privilegio de trabajar por no denunciar productores. Tener trabajo. Realmente fue una gran porquería. Es una porquería entrar a un medio de comunicación y vos te das cuenta quiénes son las compañeras y quiénes son las del pañuelito que están buscando ver si las mirás o si no las mirás. Si es más lejos el otro día hice un chiste y Emil se me miró como si yo tenés cuidado el cuidado a hablar que para eso están los tribunales y que funcionen los tribunales. Que no haya 24 horas que esperar una semana para encontrar una mancha de sangre cuando en 24 horas con luminol te encuentras si es sangre humana y qué carajo es. Una vergüenza lo que hicieron en el Chaco que ya esto lleva 14 días, 15. 18 días. 18 días. Una mujer desaparecida muerta allá donde encontraron la sierra son huesos, no son huesos es el anillo, no es el anillo una porquería de este psicopatón y los padres. Es una vergüenza lo que hizo Capitaniz festejar un triunfo que no tuvo cuando en realidad la provincia de él es un fracaso porque ahora están apareciendo más mujeres desaparecidas donde evidentemente el Instituto de la Mujer del Chaco se cagó en las mujeres y Capitaniz también y encima Capitaniz cara dura apareció con el suéter colorado creyendo que somos todos pelotudos avalando al asesino que era su mano derecha que era el de la chanchería y avalando al hijo de puta de Maduro dicho sea de paso el íntimo amigo de Alberto hasta los últimos aletazos del kirchnerato que ya están en caída libre siguen tratando de poner la idea bolivariana en el tapete de la política no se dieron cuenta que fracasaron no se dieron cuenta que son una porquería no se dieron cuenta que hubo nunca había ningún gobierno más misógino que el kirchnerismo lleno de golpeadores de abusadores sin ir más lejos se comenta hasta el mismísimo Néstor era violento en sus frases con su mujer y misógino y xenófobo con el secretario homosexual de Cristina que terminó muriendo peguémosle al putito decía con Muñoz pregúntenle a Claudio Huberti no es idea mía entonces realmente este gobierno de porquerías de porquerías de mentirosos de embusteros las sololas famosas que iban a perseguir a D'Arte vestidas de gestapo duras con el pañuelo verde rígidas venimos a señalar con el dedo a los que piensan distinto y a los abusadores y si no son abusadores pero piensan distinto son abusadores a mí también me tocó a mí también era la forma de marcar la puerta como en durante la época nazi de los judíos la época de marcar la puerta de los que pensaban diferente de perseguir gente de porque la verdad a mí me creo que en Río Negro fue me pusieron un cartel ahorcado en un árbol y el hijo de puta del fiscal nunca lo investigó lo tengo lo tengo está la denuncia el cobarde hijo de puta del fiscal nunca lo investigó y no fue por ser d'Arte fue por no ser kirchnerista entonces este gobierno de mierda de 20 años que se debatía entre ser de izquierda ser guevariano ser venezolano ser cubano o ser chorros millonarios porque al final vos fijate donde llevó la revolución de Cristina a enriquecer a toda la tropa yo pensé que les iba a comprar una K47 y los iba a mandar a la selva a luchar no todos se compraron departamento de Puerto Padero departamento del Libertador casas en Nordelta casas en Uruguay casas en Miami Muñoz dueño de medio Miami yo pensaba que la revolución era distinta que iban a pelear por los pseudo mapuche por defender a los mapuche no por quedarse con los lagos más caros del sur por la tierra más cara y lo que menos pensaba que había montoneros de los 70 metidos en el negocio inmobiliario y el cura una mierda y se nos cuenta algo que son cada vez más mierda porque toda la semana parece algo diferente ayer la selección en el Chaco con el caradura de Capitanich vuelvo sumo porque es muy importante esto ¿no? con el suéter colorado creyendo que éramos todos pelotudos tocándonos el culito como diciendo estamos con la línea de Maduro bueno ahora que te ayude Maduro boludo a ganar y van a perder como perros y la gente mirá vos al nivel que llegaste Cristina de felpudismo mirá Cristina vos tu hijo y la cámpora al nivel que llegaron de degradación genética que le tienen miedo a Scioli analícenlo por ahí la potencia sacame esta que no las puedo ver los revolucionarios los que venían a cambiar la historia Dodda Lewin Cristina Máximo los que venían con el fusil en la mano a hacer la avanzada revolucionaria por el pueblo para que termina teniéndole miedo a Scioli que lo usaron de felpudo o sea si vos tenés un tipo que lo han tomado de boludo que no lo es pero que lo han humillado lo han basureado lo han bastardeado y te digo Scioli porque Scioli se cortó solo y le tienen miedo de verdad boludo le tienen miedo a Scioli y le tienen miedo a Alberto si vos querés algo si querés una bala más de fuego que Alberto Fernández y le tienen terror que gane Scioli y Tolosa Paz que le ganen las Paz ojalá los peronistas voten a Scioli por lo menos peronistas no van a votar a los delincuentes increíble yo por supuesto no voy a votar porque estoy del otro lado pero es increíble vos te diste cuenta Carlitos terminaron teniéndole miedo a Scioli mirá hasta donde que se acuerdan cuando le decían de todo cuando lo lo forreaban cuando lo basureaban cuando lo humillaban y ahora resulta que se les pone enfrente y se cagan todo lo ven como enemigo porque son una porquería y cobardes porque servían cuando tenían poder a mandarte a las boludas a la puerta a romperte la radio a hacerte carpetazo a chuparte el teléfono y mandar whatsapp que no eran tuyos para insultar gente no eran servicios son servidumbre pero ahora que pasa que no hay poder y ahora que no hay poder están todos cagados en las patas viendo como acomodan a ver si sacan a Guado de Pedro o si sacan al otro a Kicillof un bueno para nada porque ahora están perdiendo la provincia y por supuesto que Massa no agarra porque tan boludo no es dudo que agarre una candidatura en ese tacho de mierda por ahí se guarda para dentro de cuatro años pero dudo si no está loco pero están eligiendo a ver ahora vos fijate el análisis que hago discúlpenme con todo respeto son tan mierda que están eligiendo entre Kicillof Scioli Guado de Pedro o sea pintaba el hijo pródigo Maximus primero si el gladiador de la política pintaba como el sucesor de Cristina pero los inútiles no dejan sucesores fijate que Robledo Puz no tiene hijo fijate que ningún chorro conocido dejó dejó a nadie los chorros tienen el tupé de decir no voy a dejar un hijo para ensuciar el apellido pero estos ni ese tupé tuvieron subieron al hijo al ring y es malo Puzión de Tetaferro que si no tiene fuero va en cana ¿sabían eso? que si Maximus no va en alguna lista y gana va preso ¿y sabían que si Cristina no tiene fuero va en cana? domiciliaria pero en cana eso lo sabe la gente no si queda firme la condena el doctor y ese después me lo va a explicar por eso digo que lindo este análisis creo que también capitalismo hay en cana cuando termine el gobierno en el chaco porque merece a la encana por los testaferros las cooperativas por la guita que se han afanado al pueblo por un chaco con las patas en el barro con mujeres desaparecidas con hombres golpeados y torturados tiene que ir preso y después Formosa pero como si esto fuera poco los cobardes de mierda fueron a atacar a Morales a Jujuy que lo odian porque le metió en cana a la hermanita perdida la Tupaquita la chorra sinvergüenza de Milagro Salas entonces para distraer la muerte el femicidio del chaco que fue atroz estamos viendo donde compran la sierra allá porque es terrible llegar a investigar cosas escabrosas que le dan miedo a cualquier persona son un asco una mierda le fueron a armar quilombo en Jujuy ahora les voy a pasar a explicar lo de Jujuy yo lo dije hace un año acá hay provincias que tienen más litio que Chile Chile exportaba en ese momento 36 mil millones por año y Argentina 3 mil 500 millones por año lo que pasa es que es el oro del futuro y se lo están guardando si esto se quiere arreglar se arregla en 24 horas les voy a contar como hicieron en Estados Unidos porque yo siempre me fijo en lo que le va bien aunque sea el imperialismo la verdad que si ellos son el imperialismo y nosotros somos la cloaca del mundo hay que empezar a ver el imperialismo en Estados Unidos tenían quilombo con los aborígenes y no eran esto los siú los pieles rojas todo con Winchester cojudo ¿qué hizo el gobierno? le dio la reserva y se asoció por ejemplo el hard rock que es un lugar de recitales ¿lo conocés? no es una guitarra gigante que la con láser las cuerdas llegan al cielo lo ves de todo Miami es territorio aborigen es territorio de piel roja no sé qué mierda pero ¿qué pasa? son socios vos vas y está todo manejado por los aborígenes la pluma bueno si hay litio nos asociamos con los aborígenes explotamos el litio pero lo que pasa que creo que así como en San Juan se pelean por el hueso Gioja y compañía no lo quieren vender el litio no queremos explotar el litio es un negocio para unos pocos como el peaje porque cuando vas al norte y te enterás que los aborígenes estos que vos te crees que son con la cara de Milagro Sala son todos de Getra en autos caros que cobran peaje a los a los camiones petroleros para pasar por su territorio y manejan cantidad de guita no hay aborígenes los pobres son Félix por ejemplo de los que tribuen los Juones los Juom que Cristina se encargó de echarlo a tiro de copeta para que pase fuerza bruta disfrazada de aborígenes y ella baile en la truchada esa del Bicentenario bueno le estoy explicando todo más o menos para donde llegamos para tapar la muerte el asesinato el crimen del amigo de Capitanich mano derecha chofer y socio fueron a joder a Jujuy mandaron las fuerzas de choque a Jujuy y a Morales porque además de odiarlo porque le metió en cana a la ladrona de Milagro Sala y a la cría armamos un foco acá para descomprimir lo del chaco pero ya no le sirve más ya está primero porque Morales todo el mundo lo quiere porque metió en cana la chorra no sé si es bueno o mal gobernador además ese buen gobernador pero metió en cana la chorra y todo el mundo lo tiene allá arriba porque vos no vas a comparar a un gobernador que metió una chorra en cana con un gobernador que tapa al asesino de una mujer como es este cara dura ves el nivel ves el otro metió en cana la chorra que se afanó todo Jujuy y blanqueaba anguita en la casa la quinta presidencial con Máximo y compañía comprobado en video yo no lo invento este es un gobernador y el otro gobernador hace monólogos para tapar un asesino hijo de puta amigo de él que tenía una escuela que no era escuela afanaban con las casas no daban explicaciones de la guita que agarraban hacían cooperativa explicado por un amigo de él también que lo tuve al aire te das cuenta vos uno es kirchnerista y el otro es radical Morales es radical este es kirchnerista esa es la grieta los delincuentes los estafadores los chorros la lacra y lo que pueden ser inoperante o no pero son decentes o no pero son distintos o no bueno ahora viene una elección hay que votarle todo Chaco y Formosa que se que me ven todos muy en contra y sacarlo arrancarlo este hombre de la provincia y ponerlo bajo la lupa de la justicia junto al cómplice o al amigo o al socio que con la mujer y el hijo hicieron mierda a una chica y la cerrucharon que no debe ser la única no debe ser el primero que muere en la chanchería seguramente porque nos siguen llegando información a Morales hay que apoyarlo y si le ponen mano dura a los que vienen a tirar 240 toneladas de piedra muy bien hecho dejémonos de andar boludeando dejémonos de sorolearnos dejémonos de tenerles miedo porque la verdad que había un montón de gente que no estaba de acuerdo con otro montón de gente pero por miedo a que te manden a los grupos de tarea a la represión a que que te hagan el conventillo uno se llama si nosotros así no te rompen los huevos pero se les terminó el tiempo de romper los huevos amén de esto la sorola ahora vienen las contrademandas hoy estoy hablando con abogados de todo lo que dijeron de la gente se van a tener que ser responsables en tribunales y pasar por ventanillas periodistas todas estas que se llenaban la boca hasta creo que al mismo D'Artés con el que no comulgo para nada va a terminar haciéndole juicio y le van a tener que pagar por abrir la lata y hablar boludeces pero estas tres que están ahí en la foto mostralas en un momento se creían que tenían la sartén por el mango y el mango también y que le pasa cuando es eso cuando la gente es ignorante cuando la gente es mediocre cuando la gente es bruta y tiene un poco de poder se monta arriba del poder sin saber que ese poder es momentáneo el que sabe tener poder tiene poder siempre el que viene de cuna el que viene de cuna y tiene poder no le importa es secundario los nuevos ricos mirá ayer escuché a Dady Breva pues no lo voy a criticar porque es un artista y lo respeto pero hablaba me acuerdo mucho no lo tengo acá pero no lo pedí no lo pedí porque no hago pero decía algo que si vas al supermercado así no eras populista como de la identidad de la autopercepción acá autopercibid y si vos tenés esto y si vos vas a Europa ¿no? si vos tenés un auto importado no sos ahí está ahí está vamos a escuchar si lo tenés el monólogo un poquito miren lo que dice Dady vos no te podés autopercibir australiano salvo que tengas en la panza una bolsa así y vayas al super así así salvo que seas un walabi y tu padre te dice alcanzame los vasos nene y vos le hagas así como walabi toma papá y los seis vasos se los tirás a la mierda si vos tuviste un padre un abuelo un bisabuelo que cambió una garrafa de 15 kilos y le sacó el piquito y la devolvió con el piquito porque la garrafa es que tiene una contratuerca y qué sé yo vos no sos de derecha si tu bisabuelo cuando no tuvo papel higiénico se limpió con un papel de diario o con un papel satinado de vosotras para ti vos no sos de derecha si vos vas con el velapón manzana y te queda un poquitito así y le metés agua para agarrar medio litro y metértelo así vos no sos de derecha si vos vas a la fiesta de tu abuela Josefa en navidad y año nuevo y entrás y están las tías que una trajo una viteltoné otro trajo una ensalada de fruta y la ensalada de fruta como la banana que es una fruta de estación que por ahí se encarece y no le pone banana y te vas al patio y los tíos borrachos están haciendo el lechón y vos estoy definiendo una familia que es la generalidad es el 80% tendríamos que ganar en primera vuelta y están los tablones y los caballetes y los tablones y los caballetes nunca dan así ¿viste? siempre dan así así vaya a saber por qué y hay un hule un mantel de plástico la nona de la camioneta de tu tío gordo de mantel papel madera con chincha abajo y no hay 60 sillas iguales y vos traes dos sillas y vos decís a la tía Zuni que traiga dos sillas y vos traes el taburete de la línea de la tía Zuni te voy a contar te voy a contar es discriminatorio sí, es discriminatorio pero igualmente más allá pobre Dade ¿por qué no vamos a contratar a Miguel del Celi al chino? por ahí levantamos un poco el humor la verdad que es discriminatorio pero además de ser discriminatorio vos vivís en Puerto Madero vos tenés una residencia en un country quiero aclarar ganada laburando como un perro con mi dachi han ganado mucha guita y se la merecen mucho talento Dade yo la verdad que ahora te voy a explicar mis tías mi familia paterna tenían raíz de nogal en los muebles todas las sillas iguales mesas para 24 cubiertos de plata mi abuelo fundó el club polo de tortuga pero vos sabés esto nos enseñaron a comer arriba de un tablón y nos enseñaron a hacer una silla de cada una y nos enseñaron a poner un hule y nos enseñaron que había que quedarse con el cosito de la garrafa y nos enseñaron todo lo que hacía todo el mundo porque el que sabe tener hace lo mismo que hace todo el mundo el que no hace eso es una especie a la que vos pertenecés vos y tu jefa que son los no ricos que son los que hacen guita de grande y quieren hacérselo de pueblo pero andan en camionetas de 300 lucas los que quieren hacérselo de pueblo y viven en unos pisos que te rasga el culo los que quieren hacérselo de pueblo y hablar así para la gente para la gilada y realmente no se atreven a decir lo que te digo yo mi abuelo fundó con Mendite y otro el club Tortuga de polo es más estaba a cargo del bufé mi abuelo y le tiró la boina justo porque no estaba de acuerdo estaba jugando la tava y le tiró la boina con la tava en la cabeza digo yo vengo de gente bien de gente bien y sé vivir con la gente mal me encanta tomar mate con los crotos me encanta para darme a hablar mirá acá me encanta de verdad te digo de verdad te digo me encanta la vida común porque una vez papá me enseñó que hay que hablar con los albañiles porque yo le dije como vos era un pelotudo en un momento y le dije yo estoy mejor con los albañiles que con los ingenieros me dice tenés que estar bien con los albañiles y con los ingenieros tenés que saber comer un choripán y tenés que usar todos los cubiertos tenés que saber lo que es un Mercedes y una SUV en ese momento no había un boleto de colectivo entonces Daddy lo que vos decís es discriminatorio porque a la gente que tenemos un pasado importante no hicimos guita con Cristina y tampoco nos chupa un huevo la guita de Cristina sabemos comer con tablones es más hasta le sentimos un sabor distinto al asado así que es más ni nos fijamos en que silla y es más al ensalado de fruta no se le pone banana porque se pone negra claro ponerle limón entonces realmente no te hagas el Juan Pueblo en ese canal para hacer demagogia y seguir a la compañera Cristina porque los dos son millonarios porque los dos son mentirosos porque los dos se cagan en los pobres porque ninguno de ustedes dos le lleva una frazada a un croto porque ustedes no ven la pobreza la cuentan y en el caso de tu compañera Cristina usa esa gente que tiene caballete y tablones y hule y hace la ensalada de fruta con banana una sola porque es cara y no se le pone para robarles votos hacen un negocio de la pobreza para moverles el orto arriba del escenario y bailarles y decirles que la gente se enamora del peronismo para querer decir que la derecha es una mierda y te seguís equivocando porque vos sos de derecha sos más de derecha que nadie porque te digo más cuando yo alquilaba caballos en Escobar vos ya vivías en el country en el náutico de Escobar siempre tuviste guita de que arrancate con los muchachos Cristina desde que empezaron a robarle la gente en el sur la guita con la 1050 y cuando negociaban con los militares siempre tuvieron guita porque vos comparás la guita con la derecha y la guita no es la derecha es el glamour el glamour yo con el chico comí espárragos con roquefort y varón B chico eh sacaba a mi viejo el varón B y me hacía espárragos con roquefort que me encanta ustedes conocían la farruca ahora que conocés el varón B no te agrandes porque lo conociste por los pobres que te fueron a aplaudir como yo hablando de eso estuvo muy bien el ópera llenamos de punta a punta el ópera mucho amor de la gente fueron a verme algunos compañeros y entre ellos estaba James Mamón entonces los productores me dijeron lo vas a nombrar porque puede ser contraproducente odio la cancelación odio la cancelación de Cristina de la Sorola odio a los que marcan a alguien para condenarlo como si fuera a Jesucristo para eso está la ley la justicia si lo condena la justicia hablen si no lo condenó chito porque voy a contar de ustedes entonces yo subí al escenario y dije bueno está este Gustavo Zofovic y James Mamón y la gente lo aplaudió no sé si es para aplaudir ni tampoco para silbar pero yo no cancelo a nadie eso quería aplicarlo bueno ahí está mirá la cantidad de gente en el teatro mostralo es un orgullo yo nunca lo mostraba pero tienen que ver los boludos que este enano cuando se sube en el escenario llena el teatro ahora voy a estar en otros dos lugares ahora me fío nada más que eso ¿estamos bien en el número? estamos hermosamente bien más que nunca te quiero ver con onda empezó el programa te tiré buena onda vos no 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 viste no 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 mirá 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 gente mirá mirá metiste un bailecito no no bailé mucho porque este espectáculo es más reflexivo ahí metiste un bailecito ahí está es que no tengo jeans no tengo nada ahí me bajaron de vergüenza el telón ¿cuánto duró el espectáculo? una hora y veinte ¿está mal? ¿es poco? perfecto porque la entrada era barata así que bueno vamos 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 Gracias por ver el video.